Sevilla Para vestirlo de azul Andar sordo en Ventriana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tan cariñosa Tan morena y tan gitana Tan morena y tan hermosa Sevilla enamora al río Y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla Me gusta verla pasar Sevilla Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Ves y volviendo a sal Me gusta estar con su vente Sevilla, tú eres mi amante Misteriosa reina amora, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue volviendo ya Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue volviendo a sal Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue volviendo a sal Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue volviendo a sal Me gusta estar con su fuente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue volviendo a sal ¡Vengo a estar con suerte!